Pues nada, vamos allá. Nistao tiene una canción que se titula Guineanismo. Y esa canción habla de eso, del guineanismo. Esos guineanos que cuando nacéis fuera empezáis a decir que no, que soy de Málaga, que si no queréis venir aquí. Recientemente ha habido una polémica que nos ha hecho pensar, una polémica que incluye a la señora Jade Bo, no sé si así es Jade o Jade o como sea. Bo, no sé qué. Espera que lo busquen aquí en internet. Esto es en directo, señores. Jade Bo, sí. Bo Sepp Sayo. Pues es una jugadora de fútbol que parece que es la capitana, ¿no? ¿Esa alguien no jugó en gala? Sí, juega en Zanlan. Hay que ver qué cara. Juega en Zanlan. Vamos a buscar aquí, no voy a decir el nombre de la página para no hacerles publicidad, no importa. Vamos a buscar aquí cuáles fueron sus declaraciones. Señora, esta Bo dijo una cosa así como que no. Resulta aquí que un periodista de, creo que es Teledeporte, de Televisión Española. Dijo, le dijo, habló de ella en términos, diciendo que ella había sido, que en la Federación Española decían que ella había nacido en Guinea, ¿vale? Y ella sacó en Twitter que buenos días, arroba Teledeporte. Me gustaría que por favor la información que estáis dando sobre mí en los partidos no es la correcta y me gustaría, si no es mucho pedir, que lo rectifiquéis. No soy guineana porque no he nacido en Guinea. Soy española, nacida en Valladolid. Criada en Madrid desde el tercer mes de vida porque toda mi familia vive ahí. Jugando, he jugado en la selección española ganando incluso un campeonato de Europa sub-19. El primero en la historia de la selección femenina. Sé cuáles son mis raíces y de dónde proviene mi familia, pero... ¿Tú qué tienes que opinar acerca de eso? Tú usas mucho la palabra ignorante, ¿no? Sí. No puedes decir que sabes de dónde vienen tus raíces, sabes de dónde proviene tu familia y luego negar que eres guineana solo por haber nacido en España o en algún otro lugar del mundo. Porque incluso hay gente como, qué sé yo, Obama, que en su día se dijo que podía ser de África porque tenía raíces africanos. Es africano, ¿no? Es africano. Obama que ha nacido en... No sé si ha nacido en Estados Unidos o no, porque no me conozco mucho la historia de mamá. Sí, creo que sí. Ha llegado hasta ser presidente de Estados Unidos. Nunca le vas a escuchar de ti que no soy africano porque no he nacido en África. O sea, yo creo que... No sé qué quería ganar. No sé si ha intentado infravalorar. Se ha sentido ofendida, yo creo, al decir que ha nacido en Guinea o es guineana. No sé, yo creo que más que... Esto, sí, ha ofendido a mucha gente. A mí no me ha ofendido porque suelen decir esto de que solo ofende quien puede. Pero, claro, yo entiendo que la gente se haya sentido ofendida, se haya sentido muy mal. Sí. Sobre todo porque esta señora ya ha puesto una camiseta que es de la selección. Sí, y de hecho vino aquí y nosotros que somos muy fans de nuestra selección. Sí. Lleguen lejos o no, siempre animamos, o sea, tanto amor que mucha gente la habría dado aunque... Pero el tema ahora, esto ya ha pasado un poco, ¿vale? El tema ahora ya no es centrarnos en esa señora. El tema ahora es centrarse realmente en esa comunidad de personas con orígenes en Guinea Ecuatorial que por un momento y cuando es para beneficiarse económicamente, da la casualidad que es para beneficiarse económicamente, que cogen y van diciendo ahí que no. Bueno, yo represento Guinea Ecuatorial a la hora. Pero cuando ya llega el momento de la verdad, ya dicen que no son guineanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? Mejor. ¿Se les deniega la solicitud de nacionalidad o qué? ¿Qué hacemos con ellos? Porque no podemos vivir con ese tipo de gente que cuando ya llega el momento de la verdad empiezan a decir que no son de aquí. Lo malo es que solo hablan pero ahora la verdad no actúan. No sé si se puede, qué sé yo, decir o darle baja a una nacionalidad. No sé si se puede quitar. Se puede, se puede quitar la nacionalidad. Si tanto presumes de no serlo, ve a la embajada, te da la embaja, dejas a Guinea Ecuatorial. Porque yo creo que más vale tener dos personas en casa que hagan algo y se sientan al gusto antes que tener mil que después a la hora de la verdad ni están ni dejan de estar. Realmente yo creo que esa gente es más por falta de autoestima. Para mí, uno se siente muy inferior a otra gente y para compensar esta... Suelen decir que las ganas de pertenecer hacen al débil y variar o algo así. Para sentirse igual intentan ocultar una realidad que suele ser hasta evidente porque los guineanos tenemos nuestras costumbres y si niegues o no niegues se va a notar que este guineano este no es guineano y tal. Pero no sé, dinos tú, tú sí sueles ser muy duro, duro para la gente. Yo soy duro con ese tipo de gente, simplemente les ignoro. Porque una persona que saca una tontería como esa de Shiboka, no sé. Yo puedo decir que yo soy de Malabo, yo no soy de ahí, pero yo no voy a negar que mi familia viene de añizo. Mi familia viene de añizo, pero yo soy de Malabo, ¿entiendes? Yo he nacido aquí, yo no voy a negar que tengo raíces de ahí, tengo orígenes de añizo. No soy tan idiota o tan estúpido como para ir a decir a un público tan amplio decirles que no, yo no soy de añizo. Por más memes de vanga que pongan, ¿no? Eso no quita que no me manzón, yo soy manzón, pero eso no. No, no voy a negar que haya, no seguirse ni a mí. Sí, pero yo no soy tan idiota e ignorante como para coger y ir a, no. Ante todo yo voy a defender Malabo, sí. Porque toda mi vida está hecha aquí en Malabo, he nacido aquí en Malabo, he crecido aquí. Sí, reconozco que nadie me conoce ahí en añizo, sí, pero tengo orígenes de ahí. Y ahí viene mi progenitor, ahí viene. Tampoco voy a decir que no, yo no soy de Baner, yo no soy de Sao Tomé, yo no soy de donde viene mi madre. Soy de ahí. Y sea como sea, en cualquier parte lo voy a defender. Pero ahora, toda esta gente que viene, quiere decir que cuando están buscando dinero, cuando están buscando beneficios económicos, es cuando empiezan a decir que son de Guinea Ecuatorial. Ahora que las cosas no van bien económicamente, ya no son de aquí. Así es, es que yo creo que es excusable. Sí. Por ejemplo, de ver los gracias de un periodista, como pasó con Tésar. Pégate al micrófono, sí. No sé si me acuerdo bien, cuando decían que no sé si era nigeriano. Ya lo dijo. Ah. Hubo una publicación de Brandon cuando ganó los de España Ghost Talent. Pues eso, cuando ganó Ghost Talent hubieron muchos rumores que decían que era de Nigeria, que era de no sé qué países. Eso es excusable, es una persona que no te conoce, ha tenido una mala información y tal. Pero de ahí a que la persona, o sea, tú mismo saques eso de tu cuerpo. Pero, o sea, podríamos decir que en nuestro país, ok, si tú públicamente niegas de nuestra nacionalidad, se te retira la nacionalidad. Y sobre todo cuando es un personaje público como la que acabamos de comentar. Yo realmente te echo de Zala. Bueno. Si os digo que se puede decir que hay mucho tecnicismo. No, no. Pues tú, estarías tú de acuerdo en que se aprobara una ley en la que se saca la nacionalidad a todo aquel que le niega del país. Sí. Sí. Sí pasó. ¿Y vosotros qué creéis? Tendríamos que sacarle la nacionalidad a todo aquel que le niega de nuestro país. Si te digo que pasó. Con lo de COVID, ¿no te acuerdas? ¿Qué? En la televisión. La gente que se iba a España. Ah. También hubo una fila larga, ¿no? De nigerianos. Sí, fue flipante. O sea, un video de nigerianos que todos en el aeropuerto ya buscaban su pasaporte de Estados Unidos. ¿Qué? 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 En su familia también. Hacia todos los habitantes. Porque la mamá de esa señora o la mamá de otros como ella, que dicen que son de Málaga y no son de Guinea Ecuatorial, las mamás de esos, los papás de esos, yo no creo que a esos se les puede ocurrir nunca decir que no, yo no soy de Guinea Ecuatorial. Yo soy de España porque España es quien me ha dado de comer. Eso suele pasar en familias que solo son papá, mamá y hija. Pero mira, yo he pasado toda mi vida comiendo gracias a España. He ido a la escuela primaria, en mi escuela primaria había subvenciones de España. He ido al instituto, en mi instituto, subvenciones del Estado español. He ido a la universidad gracias al Estado español. Pero en ningún momento se me puede ocurrir venir a decir que no, yo soy español. Yo le estoy agradecido al Estado español. Pero eso no me da ningún, o sea, desde mi punto de vista, eso no me da ningún derecho a venir a decir que no, Guinea Ecuatorial. Yo no soy de Guinea Ecuatorial. No lo soy. Es una vergüenza. A mí me espadón. No sé. Es que lo que más ofende es cuando uno dice, no, 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 yo no soy, yo no soy. Una cosa es que, vale, se ha confundido. No, realmente le hicieron una entrevista en un periódico de Guinea Ecuatorial donde ella pidió disculpas, ¿no? Pero realmente creo que tenemos que tomar medidas respecto a este tipo de personas. Si una persona reniega públicamente del Estado de Guinea Ecuatorial, se le saca la nacionalidad. Que no vuelva a pisar a este país, se le declara persona no grata de este país. Al exilio. Al exilio. Aunque bueno, hay ciertas nacionalidades que son derechos inherentes. Eso significa que nadie se lo puede quitar. Ya la sangre. Ya está en una transfusión sanguínea. Toda la gente que dice que no es de Guinea Ecuatorial, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Guinea Ecuatorial es uno de los pocos países en los que puedes tener dos nacionalidades. ¿A qué otra nacionalidad tú optarías? ¿China? ¿China? No, la verdad, yo quiero, no, en serio. China, ni España, ni Estados Unidos. ¿Qué quieres ir a hacer en China? Yo quiero pertenecer a la Unión China. ¿Cuál es el problema? Es que yo no soy muy común, eh. ¿Qué quieres ir a hacer en China? ¿Qué quieres ir a hacer en China? Mira, yo te miro, yo te miro y yo sé a qué es tu pertenece. Yo no soy un reto absoluto. A ver, dime, a ver, dime, ¿a qué quiero pertenecer? No, a España se dice que estás ni agradecido a ellos. Y te llenan gusto hablando sobre las plataformas digitales de Estados Unidos. Sí. Hasta yo no me voy a mencionar. O sea, una de dos. ¿Nada? Yo me vuelvo a mis orígenes. A Camerún. A Camerún. Bueno, Camerún no es uno de mis orígenes, pero no quiero volver ahí, tío. Quiero volver a mis orígenes portugueses. Cuando yo... Nada, nada. No, no, mis orígenes portugueses no. Sao Tomé, yo me vuelvo a Sao Tomé a quedarme ahí. Yo no quiero ir. ¡Ay! Ya no quiero nada con Guinea. Ja, ja, ja. Voy a ser como la capital del Zalang ahora, ¿no? Ja, 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 ja. Sao Tomé, Sao Tomé, Sao Tomé. Bueno, hablando de nacionalidades aquí, ¿y vosotros qué nacionalidad os gustaría tener, no? Se gustaría que fuese su segunda nacionalidad. Sí. ¿Qué otro país se siente muy identificado ahí? Y a ver si estaríais de acuerdo con que se aprobara una ley en la que cualquier persona a la que se le ha otorgado la nacionalidad, se le podría quitar esa nacionalidad con haber negado del país públicamente. No se la hayan otorgado. Si es de nacimiento, no se la pueden otorgar. Sí, si es de nacimiento, no, no. Tú la tienes porque sí, sí. Por gente como esta y otros españoles que... ¿Le han otorgado la nacionalidad? Sí, se la han otorgado. La han otorgado para que ella pueda jugar con el Zalang. Que se lo... Solo que como ella... Como ya pasó... Ella cumple las condiciones necesarias, los requisitos para solicitar esa nacionalidad. ¡Suscríbete al canal!